En Santa Catarina, también en Santiago, en Apodaca, los 16 en Juárez, 17 para Cadereyta, San Pedro y San Nicolás y los 18 en Escobedo y en Guadalupe, mientras que en Monterrey valores entre los 18-19 grados. Nos vamos a conocer en el transcurso de esta jornada, que es lo que nos espera, mínima en promedio en 17 grados, la máxima hoy alcanzará los 28 grados y la condición de cielo que dominará será despejada con muy escasa nubosidad, sin pronóstico de precipitación, pero se vienen cambios para el fin de semana, ya le mencionaba, se viene el frío nuevamente, provocado por el paso del frente frío número 14, que de momento lo tenemos situado con características de estacionario sobre el norte del estado de Sonora y Chihuahua, pero este frente frío se verá reforzado por una masa de aire polar y estará avanzando hacia el noreste mexicano, llegando para el sábado acá al noreste de la República, generando el marcado descenso en la temperatura y activando el pronóstico de lluvia. Todavía mañana viernes, arrancamos el fin de semana, mínima en 17, máxima con un valor de 26, la condición de cielo permanece parcialmente nublada, pero ya el sábado se nubla el cielo, aparece un 70% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche y comienza el desplome en la temperatura, máxima en 28, a partir de ahí comienza a descender, llegando a un valor de 15 grados, amaneciendo el domingo con 50% de probabilidad de lluvia, la mínima en 9 grados, por supuesto que la sensación térmica se sentirá aún más baja por el pronóstico de lluvia, por la humedad en el ambiente, estas temperaturas son para el área metropolitana, en las zonas montañosas será aún más bajo lo que se sentirá el frío, la máxima será de 13 grados el domingo y la mínima el lunes en tan solo 8 grados, máxima en 18, con la condición de cielo parcialmente nublada, así que abrigarnos muy bien sábado, domingo y lunes porque se viene el frío, no va a durar mucho, ya para el miércoles de la siguiente semana vuelven a subir las temperaturas. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante con más detalles, buenos días.